Mochi Panda Coches Coche Naranja Gigante ¡Yupi! ¿Ah? ¡Qué ciclo verde! ¡No, no! ¡Uf! ¡Vuelta! ¡Triciclo verde gigante! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Oh, oh! Coche Azul ¡Ah! ¡Ja! ¡Oh! ¡Golcha azul gigante! ¡Golcha azul gigante! ¡Yuppi! ¡Cochecito amarillo! ¡Bah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cochecito amarillo gigante! ¿Qué? ¡Oh! ¡Caloween! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Legalo! ¡Gracias! 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 ¡Huevo azul! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Un cose! ¡Cosa gigante! ¡Cosa gigante! ¡Huevo verde! ¡Bien! ¡Cose gigante! ¡Hija! 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 ¡Hija!